Un adolescente de 13 años identificada como Luz Marina H.M., proveniente del distrito de Pisa Coma, llegó al hospital Manuel Núñez Butrón, la noche del último domingo, tras sufrir una complicación y convulsionando a consecuencia de no tener los controles respectivos por el embarazo. A raíz de ello perdió al bebé de 30 semanas que llevaba en el vientre, y ella quedando en estado de coma. Pero ahora se viene recuperando favorablemente, así lo informó el médico de turno, Luis Orlando Loza. Es una paciente de 13 años que viene procedente del distrito de Pisa Coma, con un embarazo oculto, sin controles prenatales, y que presenta una de las complicaciones más severas que se asocian a veces al embarazo, que es una eclampsia, que básicamente consiste en cuadros de convulsiones asociados o como una consecuencia directa de este embarazo. La paciente que ha ingresado en un estado sumamente crítico, con bastante deterioro de estado de conciencia, y que una vez recibida la atención por el servicio de ginecología, ha sido derivada acá al servicio para continuar el monitoreo y el tratamiento de la paciente. ¿Cuánto tiempo de embarazo tendría la niña? Por lo que está en la referencia de mi historia, aproximadamente unas 30 semanas. ¿Y ahora la... cómo viene reaccionando ahora? Bueno, la evolución al momento viene siendo favorable, un poco lenta, pero favorablemente. ¿Y qué se espera o qué se presume? ¿Podría tal vez recaer o...? No, por lo menos si estamos teniendo una evolución al momento favorable, esperamos que esta continúe así en los siguientes días. Las causas del embarazo del adolescente se desconocen, pero se presume que sería producto de una violación. El caso ya está siendo investigado. Foro TV quiso entrevistar a la paciente, pero fue imposible, ya que el adolescente se encuentra en un proceso de recuperación. Pero sí conversamos con su señora madre, Alipia Manuelo, quien dijo que desconocía el embarazo de su hija. Estaba disminuyendo, ¿ves? Después, así, la lengua, así, está... Después, no, yo no sabía nada, ¿ves? ¿No se ha percatado, no tenía... Barriga, nada, ¿ves? Normal, ¿ves? Normal, normal, ¿ves? Está comiendo, tres palos, tres palos, cuatro palos, así comía, ¿ves? Está gorda, no, está comiendo harto, estoy haciendo, ¿ves? Así que gorda, ¿ves? Así que... así viviendo. ¿Y... ella vivía con usted, o vivía... Sí, vivía con mi mujer, junto estaba. Ah, pero ella tenía ya... ya estaba ya avanzada su embarazo, ¿y usted no se había dado cuenta? No, está nada, espera, no, está nada, no, está nada. ¿Y qué se presume que... ella tenía su enamorado, tenía su pareja, o...? Nada, nada, no tiene. Entonces ha venido a San Martín, fiesta no me ha venido, de un 7 de noche, San Martín, en noviembre. Yo y mi mamá a la fiesta dice, ¿con qué va a hacer? Mi hermano dice, después vas a venir rápido, vas a venir, estoy haciendo fe. Y allá, primero yo y yo, después, 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 voy a hacer una fiesta. Y ya andan una vez, así que eso, yo le daba un plato de 20 solos, con mi hermano también. O sea, va a rato, me va a traer eso. Ay, se tope alquilón, fiesta, después, mi hermano ha venido, vamos abajo, vamos, dice, me está diciendo, dice, mi hijo. Y hasta, abajo ha venido, después, va a abrir ese sacón, truza, fiesta, truza, fiesta. Esa mirada, no sé, vamos, no, no, me está diciendo, renegando, dice, dice, renegando, no quiere ir conmigo, dice, que anda en mi casa ya, ya, solo ha venido, dice, acá. Después ha venido, dice, eso no me ha venido. ¿Usted sospecha que podría ser una violación tal vez a su hija o...? Nada, 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 sí. ¿De quién se sospecharía que sería la violación? Nada de, yo no sabe, no me ha avisado nada de, por eso, yo no sabe nada de, nada de. Pero ahora, ¿cómo se siente usted? Ya su hija ha despertado, estaba en estado de coma y ahora está, ya se ha recuperado. ¿Qué espera usted ahora? ¿Qué espera usted ahora? Ay, ya está. Ay, qué bueno, nomás, usted, señor. Que recupere nomás, usted. Ay, Dios, qué peligro. No tengo plata, no. No tengo plata, no. Ya. Pero su hija ya se está recuperando. ¿Qué? No tengo plata, no tengo pobres, no estoy... No tengo plata, no. ¿Ella está estudiando? No lo estoy, yo. Su hermano accidente ha pasado, porque ella ha sacado de la escuela, o sea, cuarto grado, está, primario. Su hermano accidente, o sea, pues se ha llevado a la tabla. Se ha roto pie, dos partes, ha roto. Se ha llevado, después de acá venía y se recuperaba a su hermano. Tanto yo gasto plata, plata gasto, o sea, tres años yo estaba en su hermano, y se ha recuperado ya. ¿Usted ya ahorita no estaba estudiando? No, no estoy. Después, iba a venir a estar a la amiga y a estudiar, entra a la escuela, no quiere, no quiere nada. ¿Cuántos hermanos tiene? Dos. Mucho tengo, hijo. Mucho. Dos, tres mujeres, cinco hombres. ¿Ella qué número es? Esa es, Friere, Erga, Ernesto, Verónica, Reynaldo, ay, lo mejoró, siete. Reynaldo es la misma, Francisca, otro, siete, o más, joven, o más, ese es el último. Entonces, ella es la hija número siete. Ajá. ¿Y ahora sus hermanas qué dicen? Ah, no saben, recién que estoy avisando, ya será su hermano de Cusco. Una especialista en cuidados intensivos, considera que el personal de este área hizo lo posible para salvarla, por lo que se sienten satisfechos, puesto que la niña ya está despierta, así lo manifestó la licenciada María Bernabé Ortiz. Ya está respetando las tensiones vitales, se mantienen estables, su dirección está normal y está con una evolución favorable. Hoy día posiblemente ya va a comer, porque ayer no toleraba nada. Aún tiene su boquita, su lenguita está erematizada, posiblemente cuando ha convulsionado ha podido lastimar. Luego, este, bueno, ha estado en un estado de conservación muy mal, que aquí se le ha tratado de bañar, han venido sus papás, su mamá con su hermano. Entonces, estamos esperando que despierte un poquito más para poder hablar con ella, sobre todo la existencia social, y también pueden ustedes venir a entrevistar a ella. Pero sí ha batallado bastante, mis colegas se han amanecido, nosotros también, y lo que nos alegra es que esté evolucionando favorablemente. ¿Y qué se espera más adelante? ¿Cuál es la expectativa? ¿Entonces se va a recuperar más adelante o puede que haya...? Puede que haya algunas secuelas por lo mismo que ha convulsionado, pero según lo que le ha dado el doctor, nuestro jefe nos dijo que esté evolucionando favorablemente. La hora está con el vendaje compresivo en las mamas para que no le salga la leche, como el bebé está muerto. Esperamos lo mejor para ella. Estamos cumpliendo con todo el tratamiento que también se le está apoyando con el CIS. Y algunos medicamentos que no hay, de alguna manera estamos solucionando aquí en la CIS. Esperemos que este caso sea investigado y se deslinden las responsabilidades de ley.